Muy buenas tardes, buenas tardes. Son las 19 horas con un minuto del viernes 21 de mayo de 2021. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy, como todos los días, informaremos sobre el estado que guarda la epidemia. Hemos estado destacando a lo largo de la semana, cómo esta se convierte en la semana número 18 de reducción de la epidemia. Semana 18, termina estrictamente mañana, pero a lo largo de toda la semana hemos estado monitoreando el progreso de esta reducción de la epidemia. Por lo tanto, hay total certeza de que mañana, sábado 22 de mayo, confirmaremos que se cumplen 18 semanas a la baja en todos los indicadores de la epidemia. Aparición de nuevos casos, personas hospitalizadas, la propia ocupación hospitalizada, la velocidad a que va cambiando la curva epidémica, el porcentaje de positividad, el porcentaje de casos que son recientes, que ya son 0.7 por ciento, etcétera, 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 la propia letalidad de casos. Tenemos ya, desde luego, una visualización anticipada de las siguientes dos semanas y hasta el momento parece ser que se conservaría la misma tendencia de reducción en las siguientes dos semanas. Pero esta es una prevista, vamos a ver cómo se comportan ya en las siguientes semanas. Por lo pronto, 18 semanas de reducción. Comentaremos, desde luego, también el semáforo. Hoy es viernes de semáforo, como cada 15 días, se actualiza la información que se hace pública del semáforo de riesgo COVID. Nosotros internamente la monitoreamos todas las semanas, pero el acuerdo con los 32 gobiernos estatales es que cada 15 días se presenta al público para tomar decisiones en caso de que sea necesario cambiar el proceder respecto al semáforo. También los indicadores del semáforo nos muestran una reducción sustantiva, continua de la epidemia y no adelanto el veredicto, pero en términos generales la mitad del país está en semáforo verde. Ya en este momento esto se ha mantenido muy estable y hay entidades federativas como la propia Ciudad de México que están literalmente a punto de entrar en semáforo verde, no en esta semana o en esta quincena, pero están ya muy cerca. Si la tendencia se mantiene, si se mantiene esta estabilidad, el control epidémico, las entidades que van en ese camino también pasarán a verde. Hablaremos de la vacuna y abriremos a preguntas y comentarios. Hoy está y siempre nos da mucho gusto que nos acompañe nuestra colega y amiga, la doctora Letze de la Torre Rosas, quien es directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual y además es una destacadísima internista e infectóloga que ha estado al frente del componente de control de infecciones del operativo de respuesta a la pandemia de COVID. Muchas gracias, Letze, por acompañarnos. Le pido a la doctora Letze si presenta la primera sección y después presentaré la segunda y abrimos a preguntas.